A una persona ciega, tú puedes ayudar, déjame que te explique cómo debes actuar. Al dar indicaciones a una persona ciega, no le digas allí o allá. Lo correcto es decirle a la derecha, a la izquierda, detrás o delante. A una persona ciega, tú puedes ayudar. Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana, ASICIR y este solidario medio. En la era de la comunicación tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad, no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Dominicanos Primero. Espacio que cada tarde ofrecemos aquí en la emisora de la familia dominicana para dar un espaldarazo a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por su compañía en este día jueves 6 del mes de agosto del año 2015. La temperatura sigue más o menos igual, tenemos 36.5 grados, el cielo parcialmente despejado, seguimos esperando lluvias sobre el territorio nacional. Bienvenidos a Los Dominicanos Primero. Gracias por su compañía. Iniciamos hoy con Joseito Mateo y su conjunto en El Oro. El pilón video. Se metió el oro por la ventana Y a la cotola Le mostró el ala Pero vino la vieja Doña Tomasa Y a la cotola Le dio la taza Se metió el oro Se metió el oro Con la ventana Y a la cotola Le mostró el ala Vino la vieja Doña Tomasa Y a la cotola Le echó pa' afuera Se metió el oro Con la ventana Pero que el oro a mano A la cotola Le llevo el ravo Se metió el oro Con la ventana El oro estaba rabioso Porque a la cotola Le llevo el voto Se metió el oro Con la ventana Pero mira Lorito Esta ventana Se metió el oro Con la ventana Música Me metió el oro Con la ventana Pero que el oro Pero que el oro mamando A la cotola Le llevo el rabo Se metió el oro Con la ventana El oro estaba furioso Que la cotola Le llevo el voto Se metió el oro Con la ventana Que el oro se metió el oro Pero que el oro se metió el oro Con la ventana Con la ventana Con la ventana Con la ventana Se metió el oro Con la ventana Música Hoy vamos al timagle Joseito Mateo Con el merengue El oro Las cuatro o ocho minutos En Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Estos son Nuestros artistas Los mejores Del mundo Aquí está Anthony Ríos Con la canción Como clavada En mi vida Inesperada llegaste En aquella tarde fría Extraño sitio La gente Mi pequeña golondría Te vi llegar Asombrada No sé de dónde Venías Y te has quedado Callada Clavada En mi vida Te has instalado En mi mente De repente Te improviso O al sobre Sin remitente Que llega Sin previo aviso Y de tu miel Y de tu miel Me has brindado Golondrina Arrepentina Que sin haberlo esperado De repente Te has quedado Inesperada Inesperada llegaste En aquella tarde fría Extraño sitio La gente La gente De repente De repente De repente De repente De improviso O al sobre Sin remitente Que llega Que llega Sin previo aviso Y de tu miel Me has brindado Golondrina Arrepentina Que sin haberlo esperado De repente Te has quedado Conclamada En mi vida Radio Amistad En los dominicanos Primero Lentamente Nuestra Razón de ser En un sitio En un lugar Que ha ido Desplazando El idioma Y nuestra isla Quizás sea Una de las Más Preocupadas A medida Avanzan los días De Nuestro Perfección Oral De hablar Como Se ha hecho Durante Mucho tiempo En los últimos Años Se ha Desmoronado La capacidad Intelectual De los jóvenes La forma De hablar Con una serie De De palabras Que Delante De una persona Que No conozca El lenguaje Pueblino No sabe De qué Están Hablando Cuando Los españoles Vinieron A estas Tierras Encontraron Los indios Y el idioma Taíno Que fue Desborronándose Poco a poco Con El visto Bueno De Los Navegantes Que llegaron A esta Tierra Procedente Desde España Se Decidieron A convertir A los Indígenas En Saber El idioma Español Y además Tener Una Nueva Religión Fuera De Ídolos Como Se dice Tenían Los Taínos Aquí En La isla De Quisqueya Más adelante Cambiamos El idioma Por el Francés Cuando Los Franceses Ocuparon Gran Parte De La isla Y la Gente Comenzó También A Estar Activo Como Debíamos Estar En Estos Momentos De Aprender Algunas Palabras En Patuá Que Así Se Llama El Idioma De De Este País Cercano O Vecino Como Haití Pero Lo Preocupante Para Nosotros Es La Forma En Que Se Ha Venido Cambiando El Idioma De Nuestra Gente Por Muchos Años Desde La Liberación En 1844 Aunque Hubo Que Esperar 12 Años Para Echar De Esta Tierra A Los Haitianos Hacia Hacia La Parte Oeste De La Isla Hemos Estado Conversando Bien Aquel Idioma De Cervantes Pero También Hemos Pisoteado El Idioma De Cervantes Recordemos Que Cervantes Su Idioma Estaba Radicado Solamente En Un Área De España Y Aquí Los Intelectuales De Hace Años Hablaban Ese Idioma No Exactamente Un Idioma Sino Una Declinación De El Otro Idioma Era Vos Os Queréis La Podréis Besáis Ese Idioma De Cervantes También Fue Disluyéndose Y En La misma España Hay Una Serie De Dialectos Que Se Han Declarado Como Provincia A Los Habitantes De Ese Sitio Porque El Catalán No Lo Entiende El Español Aunque Viven Dentro De Su Mismo País Pero Tampoco Entienden Otros Idiomas Otros Dialectos Que Se Hablan En España Y Al Este O Al Oeste Tienen A Portugal Que Eso No Han Variado Su Idioma A Pesar De Haber Conquistado Parte De América Incluyendo A Brasil Pero Vayamos Directamente A Lo Que Nosotros Queremos Que Ustedes Traten De De Salvar Nuestro Idioma Los Hombres De Ahora Hablan Eh Dale Con El Mito Una Series De Palabras Que Delante De Usted Le Dicen Hasta Del Mal Que Va A Morir O Le Está Mencionando La Madre Con Un Tipo De Esta Creación De Sobre Todo Por Los Reguetoneros Y Por Otros Que Aparte De Reguetoneros Tienen Como Rivales A Los Que Venden Las Drogas Con Un Idioma Totalmente Diferente No Sé Mucho Porque No Le Pongo Atención No Voy A Disluir Lo Que Aprendí En Las Escuelas Y Lo Que Me Enseñaron Mis Padres Y Mis Adultos Para Ponerle Atención A Estos Muchachos Estamos Perdiendo El Bien Hablar Del Idioma Español Pudimos Zafarnos Del Idioma Francés Nos Liberamos Del Patuá Del Español Empírico De Los Norteamericanos Que Querían Que Este País Hablara En Inglés Desde La Invasión Del Dieciséis Y Hemos Mantenido Gracias A Muchas Cosas Un Idioma Que Por Lo Menos Nos Entendemos En Algunas Regiones No Hablamos Igual En El Cibao Los Capitaleños Nos Dicen Que Hablamos Con La I La Ceiba O La La Toita En Vez De La Torta Pero Recordemos Que Esa Especie De Idioma Regional Se Multiplica En Varios Países En Varios Lugares De Nuestra Isla Por Ejemplo Los Capitaleños Hablan Con La L Por Que Sustituyen La R Por La L Y Para El Profundo Sur Nos Encontramos Entonces Con Otro Nuevo Nuevo No Porque Viene Desde Años Ancestrales La Forma De Hablar De Los Que Viven Por Ejemplo En Baní Aswa En Todo Ese Sitio Tienen Un Dialecto Que Los Entienden Ellos Nosotros Lo Entendemos Pero Sabemos Que Están Cambiando Una Letra Por Otra Que Casi Siempre El Intermedio Es La R Aquí En El Cibao Es La I Por La R En La Capital La L Por La R Y En Lo Profundo Del Sur También Se Sustituye La R O La R Porque Hace Muchos Años Se Eliminó La Doble R En El Abecedario Entonces Lo Lógico Es R Una Sola Así Que Desde La Atalaya Estamos Mirando Que Podríamos Perder En 10 O 15 Años De El Idioma Que Podría Solo Estar Yendo De Un Lado A Otro En Los Círculos Sociales Y En Los Círculos De Personas Pudientes Dejándoles A Los Jóvenes El Derecho De Hablar Como Ellos Les Da La Gana Y Aunque Le Partan El Mito Pues Creo Que Mito Era Lo Que Uno Tenía Cuando Le Dejaban El Revolver De Juego A Uno Un Rollito De Mito Pero Realmente No Los Entiendo Nos Estamos Echando Para Atrás 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 Y En vez De Adelantar Por Estos Tiempos Modernos Estamos Retrocediendo Aquí Los Muchachos Hóvenes Están Perdidos Con El Idioma Si Si Usted Lo Encuentra Por El Celular En Los Mensajes Se Dará Cuenta De Que Para Decirle Cualquier Palabra No Utilizan La Que Es Correcta Para Justificar Un Vocablo Y Uno No Sabe Realmente Que Va A Pasar Claro Llegará El Tiempo Que Transcubrirá Una Década O Un Par De Décadas Nosotros No Estaremos Pero Los Jóvenes Estarán Al Frente Del Idioma Del Vocablo Dominicano Que A Los Muertos Nos Dará Mucha Vergüenza Que Lo Estén Utilizando Como Idioma De La República Dominicana Vamos a Escuchar Aníbal De Peña Aquí En Los Dominicanos Primero El Pilón Video Muchachita Muchachita De mi pueblo Temerosa y pasional No No Temas A La Gente Si es que Me Quieres Amar Te Tire Una Piedecita Y una Rosa De Manté Si Si me Si me Quieres Muchachita Mi cariño Te Daré Amor De Si Amor De No Amor De Fuego Y De Tormento Amor Quizás Amor De Niño Amor No Más De Pensamiento En el Cuervo Las Chismosas Siempre Tienen Que Decir Tu Has De Ser Muy Cautelosa Y Yo Galante Y Sentir Si A Tu Padre Le Contaran Que La Mano Te Tomé De Seguro No De Para Que Te Viera Y Otra Vez Amor De Si Amor De No Amor De Fuego Y De Tormento Amor Quizás Amor De Niño Amor No Más De Pensamiento Amor 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 De Amor De Amor Quizás Amor De Niño Amor No Más De Pensamiento Amor Los Dominicanos Primero Escuchábamos Aníbal De Peña En la Canción Muchachito De Mi Pueblo Buenas Tardes Azual Dígame Tardes 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 Si nosotros Digamos Paila Ellos Lo encuentran Como que Es ridículo Decírselo A ellos En Nueva York No No Me refiero En la capital Ah La capital Ah Si Ellos No Lo Contra Porque Totones Lo dicen En Nueva York En todas partes Dicen Totones Y si nosotros Digamos Totones Ellos Quieren Que nosotros Digamos Frito Verde Ah Ya Entiendo Si Si Nosotros Digamos Paila Ellos Quieren Que nosotros Cade Para Apocoparnos Si Que Y si Paila Se le dice En Nueva York En todas partes Si Así es Siempre Quieren Buscar La contraria Si Si Pero De todas Maneras Lo importante Es que Universalmente Se dice Totones En todas partes Si Si Ellos Quieren Buscar La forma De ridiculizarnos Exactamente Ok Gracias Al amigo No Y El asunto De nuestro Idioma Que Que podría Disluirse Antes De lo que Uno se Imagina Debemos Recordar Por ejemplo En Las redes Sociales Que Uno de Estos Jóvenes Te Escribe Por ejemplo Para tu Saber Y que Que hay De nuevo Entonces Pone Una I Latina Una K Y Una N Y le pone Nuevo Y que Hay De nuevo Y que Hay De nuevo Y La palabra Más Común Y que Lo que Como Te va También Insertada En las Redes Sociales Este Ha sido El peor De todas Las Enseñanzas Y los Deseos Que Los Pueblos Deben Tener Porque Es que Han Cambiado Radicalmente En todos Los Idiomas Para Ponerlo Más Fácil Pero Se Han Revuelto Se Han Retraído En Esta Creación De Idiomas Que Se Le Ha Olvidado El Idioma Original Que Se Han Convertido En Analfabetos Porque Una Yo Si Cojo Un Celular Que Me Mandan Un Mensaje Y Me Ponen Una Un Número Uno Y Una K Y Uno K Y Uno K Y Uno Eh Me A Descifrar Que Es Lo Que Me Están Diciendo A Través De Números Y Letras Pues Esos Muchachos Se La Comen Y Las Muchachas Que Usted La Pone A Escribir Deja Deja El Celular Y Escribe Ahí Pon Corazón Traicionero Pon Eh Por Ejemplo Diría La Rosa Cayó Entre El Agua Pero No Se Desojó Mi Madre Me Quiere Mucho Pero Más La Quiero Yo Eso Se Ha Ido Disluyendo Ahora Lo Que Le Dicen A La Madre Y Que Mamá Aprovecha Que Este Es Tu Día Totalmente En Desafuero A Lo Que Realmente Debe Ser Pero Así Son Las Cosas Uno Quisiera Ayudar A Doblar Hacia La Derecha Y No A La Izquierda En Un Camino Para Descifrar Nuestro Idioma Y Obligar En Las Escuelas A Dejarse Las Maestras Los Profesores Dejándose Llevar De Los Alumnos Que Tienen Sus Celulares Y Tienen Y Que Y Y El Mito Dale Con El Mito Y No Habrá Forma De Llegar No Le Hacen Caso A Nadie Estos Muchachos Por Suerte Que Nosotros No Tenemos Ese Problema Con Los Muchachos Gracias A Dios Y Si Lo Si Me Mandan Un Mensaje Cosa Que No No Está Dentro De Lo Posible Por Ahora Escogiendo Letras Del Abecedario Como Sinónimo O Como Indicación De Cualquier Frase Ya Tendríamos Que Hablar Personalmente Estos son Los Dominicanos Aquí En Radio Amistad La Emisora De Los Dominicanos Que bueno Que estamos Juntos Una vez Más Aquí En Radio Amistad Rubi Pérez Con su Orquesta Idol Lorita Cinta Cinta mis ojos te dan pena, Dolorita me los mandaría sacar, Dolorita después de la cuenta honda, Dolorita más pena te deben dar, ay Dolorita considera, considera, Dolorita y vuelve a considerar, Dolorita después de la cuenta honda, Dolorita más pena te deben dar. Diabono, soy de campeón pa'l pueblo, que vamos llegando al 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 pueblo, considera, Dolorita, Dolorita, Vergleicho que no把它 useful. että honda, magta ta'kaành ta'kaeta sota honda,OLoitaa después de la cuenta honda, means punta, honda, kapeita ja眼p次arOneka kapeen, hé Dolorita ta'kaista tapo, honda, saip colpa, n liebe sekatizza alla clan, fantastena sin terạo, nahis curpl arbeitet. A la hora de quince años la muchachita Dolorita Ha perdido su marido tan novencita Dolorita Mente claviza que estreno Que vamos llegando al pueblo No queremos portadero Que vamos llegando al pueblo Considera Dolorita Que vamos llegando al pueblo A la hora de quince años la muchachita A la hora de quince años la muchachita A la hora de quince años la muchachita Considera Dolorita Que vamos llegando al pueblo Mente claviza que estreno Que vamos llegando al pueblo No queremos portadero Que vamos llegando al pueblo Considera Considera Dolorita Dolorita Considera Considera Dolorita Dolorita Hasta pronto Muchachita Hasta pronto Dolorita Que vamos llegando al pueblo Mente claviza que estreno Que vamos llegando al pueblo Que no queremos portadero Que vamos llegando al pueblo Considera Dolorita Que vamos llegando al pueblo No se olvide muchachita Que vamos llegando al pueblo Dolorita En breve continuaremos con la música de nuestros artistas Los dominicanos primero En Radio Amistad La hora En todo el territorio nacional Cuatro de la tarde Treinta y seis minutos Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio Y líneas aliadas La Monumental de Seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental Asegura todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus caños El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo Con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Del muy rico chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedo enviar O recibir dinero Alrededor del mundo? Si Usted puede enviar O recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829 575 6162 O en Plaza Ulloa O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829 724 6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Gracias por estar con nosotros Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos Que bueno que estamos juntos El cielo Sigue despejado Recuerden que Mañana será El último día De la semana Laborable Y habrá elecciones En el Colegio Dominicano De Periodistas Filial Santiago A partir de las Nueve de la mañana Hasta las cinco De la tarde Los socios Deben ir A depositar su voto Por la preferencia De sus candidatos En los últimos años Cuando vienen Las elecciones De los periodistas De la filial de Santiago Del CDP Es mucho menor La campaña Que abren O que abrían antes Los periodistas Que esperaban Conseguir El de Secretario General Aquí en La Hidalga De los 30 Caballeros Es lamentable Pero es cierto Esta noche El periodista Y buen amigo Madera Estará poniendo En circulación En El edificio Del gran teatro Del Cibao En la sala Moisés Swain Un libro De mucha De mucha Escogencia Trato de encontrar Un ajuste Para Este trabajo Histórico De grandes Personajes De nuestro País Desde La colonia Hasta Un par de Décadas Atrás Según Nos Estaba señalando Madera ayer Cuando Estaba aquí Primero en el Programa De Flavia Y después Estuvo con Nosotros aquí En la cabina Vamos a continuar Con los Dominicanos Primero Saludos A Rigoberto Coronado Y su Señora Madre Y Rigoberto Que es Un Amante De Los Discos Grabados Por Johnny Ventura Nos solicitó Uno Tuvimos Un rato Buscando Mi Novia Y Mi Mujer Creo que Así se llama Así que se llama Este merengue Que quería Escuchar Rigoberto Abrazo Para ti Rigoberto Aquí Tenemos Alrededor De unos Treinta LP O Longplay De Johnny Ventura Aquí Le va Que Lo Disfrute Rigoberto El Pilón Video Novia 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 que tengo una encrucijada, así que yo sea un don Juan, dos mujeres enamoradas. Una novia que la quiero, una novia que la quiero, como también a mi esposa. Una novia que la quiero, una novia que la quiero, como también a mi esposa. Mi esposa ya la conoce, y hace poco se enteró. Como al fin mujer madura, como al fin mujer madura, poca importancia le dio. Sin embargo me preocupa, la rabia que sintió. Mi novia cuando supo, mi novia cuando supo, que casado era yo. Fíjese que enredo, eh. Y ahora vivo pensando, ¿qué voy a hacer? Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Pues yo quiero a mi novia y también a mi mujer. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Y si usted me pregunta, sabe que yo le diré. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer. Y ahora vivo pensando, ¿qué voy a hacer? Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Mi novia es la inspiración y mi esposa es el bebé. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Mi mujer ya se enteró, y yo no sé qué le diré. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Y es que soy suficiente para mantener a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer. Cantando Robert del Castillo con la orquesta de Yori Ventura, escuchábamos mi novia y adoro a mi novia y adoro a mi mujer, una composición de Leonardo de Jesús. Estamos las cuatro de la tarde, cuarenta y siete minutos. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Algunos meses atrás, y lo que han discurrido después de eso, hemos estado en ocasiones tratando de ayudar a muchos de nuestros oyentes a conseguir algunos discos que no aparecen, ni los tenemos aquí en la emisora, bueno, aquí tampoco se graba. Y tengo algunos amigos que tienen muchos LP en su casa y le pregunto si tiene esto, si tiene aquello. Y no solamente de discos populares, inclusive he tratado de conseguir de la Orquesta Sinfónica Nacional con merengues. Y a veces uno dice, y es bueno darle la mano, aunque esto no es tan necesario, a un amigo o algún oyente que pide eso. Sin embargo, hemos estado apretando el gatillo y yéndose el tiro por la culata. Porque la intención de nosotros es que los que nos escuchan siempre estén alegres y siempre estén atencionándonos mientras nosotros discurrimos los minutos aquí en la emisora de La Familia Dominicana. En el carro yo tengo trece CD que fueron mandados a grabar y que yo los pagué, inmediatamente me lo entregaron. Pero eso es desde el año pasado y antepasado, cuando vienen las navidades, comienzan a llamar, yo quiero grabar un CD que tenga este, este y este, aquel disco, cuando viene el día de las madres o los padres, también nos llaman para lo mismo y nosotros le hacemos la diligencia, siempre y cuando tengan la manera de, que no deje recompensar, buenas Azuale, ajá, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que en varias oportunidades se ha ido el tiro por la culata. El más reciente, hace quince, diecisiete días hoy, que nos llamó para que si el trabajo se había completado, que si aquello, que si Leonardo y Ramón Leonardo, bueno, ahí preguntándonos. Y yo le dije que iba a hacer la diligencia, estaba haciéndola el día antes porque quería canciones diferentes de Ramón Leonardo, sobre todo las canciones revolucionarias. Me llama y me dice, voy para allá, y después llama, no, no puedo ir hoy, y jamás ha vuelto a hablar. Lo pagué, primero compré el CD en blanco. Se lo llevé, le pagué al joven que hizo la grabación y me dejó esperando. Y ni siquiera ha vuelto a llamar para excusarse, porque así son las cosas de la vida. Hacer un favor a veces es irse de boca y romperse los dientes. Llegó cantando el sol esta mañana, Llenando nuestra casa de alborozos Parece estar contento con nosotros Porque le abrimos todas las ventanas Llegó cantando el sol su melodía Tierna como la luz de la mañana Como los campanarios y las dianas Para que se levante el nuevo día No dejemos que muera la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Cuando se afloje el cuero que no cubre Cuando la soledad diga su nombre Cuando se vuelva oscuro el horizonte Pidamosle al sol que nos alumbre Cuando se enamoró nuestro destino Y la tristeza cumpla su condena Se morirá de colera la pena Ante la dulce risa de los niños No dejemos que muera la alegría No le hagamos al sol una barrera Sigamos con el canto de la espera Que la mañana es nuestra todavía Que la mañana es nuestra todavía Todavía Que la mañana es nuestra Todavía 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 Corazón Corazón de mis amor Es un amido de algarabía Que nunca dejes Que la noche Se haga más larga Que el día Mujer Que la mañana es nuestra Todavía Todavía Que la mañana es nuestra Todavía Todavía La risa duela alabidecer Todavía Todavía Que la mañana es nuestra Todavía, todavía 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 Maridalia Hernández y Manuel Jiménez Con el son del son Los dominicanos primero Adelto Beltrán con la sonora matancera Aunque me cueste la vida El pilón video Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor Tan sincero, vidita Ya tú ves La promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Y ya me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Dónde poderte encontrar Dónde poderte encontrar Dónde poderte encontrar Ya tú ves Ya tú ves La promesa La promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Hoy día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Terminado el tiempo correspondiente a este espacio de los dominicanos primero, sólo nos resta desearles muy buena suerte y que nos encontremos mañana a la hora de costumbre. Gracias y muy buenas tardes. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090. Amplitud modulada HIJM. Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar. Siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde, un minuto.